El Cielo busca por las aguas, así clama mi alma, mi Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, lléname, Señor. Te bendecimos en esta tarde, oh Señor. Te bendecimos por la semana que ya está a la mitad. Te bendecimos por todo lo que tú quieres compartir con nosotros. Señor, que seas tú en cada uno de nosotros, dándonos la posibilidad de abrir nuestros oídos para escucharte mejor. Señor, que podamos, Señor, siempre que tu palabra sea luz a nuestros pies, que sea el agua viva que brote de nuestro corazón, que sea aquella que se encarne en nosotros. Háblanos al oído, Señor, enamóranos de ti, de modo que tu palabra sea siempre poderosa en nosotros. Y, oh Señor, tú que conoces las situaciones que cada familia, cada persona tiene, pasa tu mano sanadora y envía tu Espíritu Santo. Que sea esa Pascua Redentora, la que llegue a los corazones de todos nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy buena tarde. Ustedes ya tal vez vieron el texto que es de San Juan en el capítulo 20. Este texto lo tenemos todos los años, pero lo bonito es que, como le decía con la cuaresma, aunque nosotros sea, estemos leyendo el mismo aparte capítulo de la Biblia, nosotros hemos cambiado, estamos diferentes. Y lo lindo es que Dios nos va regalando discernimiento cada año y crecimiento para poder entender la palabra, su palabra, de maneras novedosas. Este texto es el que conocemos todos como el texto donde aparece Tomás. Y somos todos Tomases. En el enlace de WhatsApp de Estudios Bíblicos puse tres pequeños videítos relacionados con ese momento de la resurrección. aparte del gusto del director de la película, pero lo que ponía era la actitud de las personas que el director trató de hacerlas más humanas. ¿Cómo se habrá sentido Tomás? ¿Cómo se habrá sentido Pedro, Juan, cada uno de ellos, María Magdalena, María, su madre? Y esa parte nosotros no la vemos en la escritura, pero está entre líneas. Así que el Señor nos inspire, mientras lo leemos, para poder entender esas emociones y poder nosotros participar de ese momento tan bonito. Es el texto de Juan 20, entonces, versículo 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con vosotros. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto, y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, la primera idea que quisiera agarrar, es al atardecer de aquel día. Ya este ha sido el primer día. Pero entonces, hay algo maravilloso con el primer día. ¿El primer día de qué? El primer día de la nueva creación, de ese día de la resurrección, de ese día en el que toda la historia cambia, porque la muerte ya no tiene poder. Entonces ya es el atardecer, ha sido un día largo para ellos, un día lleno de emociones. Pero lo bueno es que es el primero de la semana. Y usted se acuerda de qué semana fue la, donde se escucha también la creación, pues en el Génesis. Y en siete días, Dios creó el cielo, la tierra, todo cuanto existe. Así que estos primeros días, son como la nueva creación, Jesucristo ahora, la nueva alianza, recreando no solamente lo físico, sino lo espiritual. En esta nueva creación, Jesús es capaz de tocar el corazón. Y eso lo hemos visto varias veces. Nosotros vemos las apariencias. Alguien nos trató mal, y lo que sentimos es lo que las emociones nos han permitido. Pero Jesús ve el corazón. Ve si alguien tiene un daño. Jesús ve si alguien está herido. Y entonces el Señor ve lo que esa persona necesita. Pero Jesús puede entonces recrear ya el corazón. Desde la resurrección, entonces, ha comenzado la nueva era, la nueva alianza. Y es la alianza de la vida, de la transformación, del poder del Espíritu. En ese primer día de la semana, estaban cerradas las puertas, por miedo a los judíos, dice el texto. Y allí se encontraban sus discípulos. Y se presentó Jesús en medio de ellos. Esto también es importante, porque en el texto, en griego, usa una palabra, y la pongo acá más abajo. Esta palabra, este, en griego, quiere decir estar de pie. Lo que la traducción de la Biblia de Jerusalén puso, cómo se presentó. Pero en realidad es Jesucristo de pie. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué tiene que estar de pie? No es obvio. Sí es obvio, pero quiere decir, Jesucristo está vivo. Jesucristo tiene fuerza en sí mismo. Y Jesucristo se presenta en medio de ellos de nuevo. Eso es importantísimo, porque ellos son el grupo de los apóstoles. Es la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia primera. Y Jesús va a estar siempre al corazón de la iglesia. Está, él es la fuente, él es el corazón de la iglesia. Y por eso siempre se presenta. Y les dijo, la paz con vosotros. Digo yo, ¿por qué era necesario lo del atardecer? Les decía ahorita, pues es que es una medición de tiempo, pues sí, va cayendo el sol, pero también ese primer día de la creación, Génesis, cuando narró lo que se hacía en el primer día, dijo, y así terminó el día primero. Aquí Jesús está también en esa creación, terminando la creación del día primero, con toda la transformación que ha hecho en su resurrección. El día de la resurrección de Cristo es comparable a un primer día de la nueva creación. La prioridad de Jesús con la comunidad de los discípulos para recrearlos es darles la paz. Fíjese que Jesucristo no entró regañando, no entró recordando cómo lo habían abandonado. Pues por supuesto sabemos nosotros que Jesucristo nunca, nunca iba a echarle en cara algo a nadie, sino por el contrario, Jesucristo en la cruz no le echó nada malo a nadie, no condenó a nadie, no respondió con maldad, sino que todo lo hizo con apertura para el perdón. Entonces a la comunidad de los discípulos es obvio que él también iba a llegar con paz. Y lo que les decía ahorita, Jesús está de pie en medio de ellos, que está vivo. Este texto Jesús va a desear la paz en tres ocasiones diferentes. Dos, una seguida de la otra y la tercera cuando ya Tomás está presente. La nueva creación entonces, pongo acá como una nota, está ligada a la paz como la base de la vida. La nueva vida tiene como fuente la paz, tiene como fuente la nueva creación de Cristo, el corazón del Señor, el amor. Entonces en este primer versículo es de nuevo la nueva creación, ellos están con miedo, el miedo los encierra, pero entonces ahora lo importante es que Jesús se presenta en medio de ese miedo, en medio de ellos, y se presenta con poder, se presenta vivo. Es una promesa para nosotros. ¿Cuántas veces ha estado encerrado o encerrada en tus miedos? O con situaciones que no entiendes en tu vida, pues tienes que tener la seguridad y la fe. Señor, preséntate en medio de mi desespero. Y yo sé que de alguna manera estarás allí, porque tú atraviesas puertas, tú atraviesas mis preocupaciones, tú atraviesas mis miedos. ¿Y qué nos dirá el Señor? La paz con ustedes. Bien, el versículo 20 entonces. Dicho esto, la paz con ustedes, les mostró las manos y el costado. Los discípulos entonces, de haber visto el costado y las manos del Señor, se alegran de verlo. Las marcas de la crucifixión están impresas en Jesucristo. Y pongo aquí como, pero si es Dios, ¿por qué no se las quitó? Por estética y para mostrar más poder sobre la muerte y el abuso. La respuesta de esto, ¿por qué no se las quitó? Es porque Jesús quiere mostrar que es necesario partir de la humanidad y todo lo que ésta comprende. A Jesucristo le tocó que le metieran clavos en las manos y en los pies y que lo latigaran. Pues sí, Él va a mostrar aquí está. Ese soy yo. Yo no estaba fingiendo. Esto me dolió tanto como te hubiese dolido a ti. Y esta humanidad entonces comprende los dolores. Todos nosotros los humanos tenemos dolores algún día. Carencias. A veces nos faltan cosas. Sean espirituales, sean físicas, sean monetarias, de todo. Las menos duras, las memorias duras, perdón, las memorias duras, las memorias que nos hacen daño a veces, los sufrimientos, alegrías también, todo junto. Todo eso es lo que nos hace ser humanos. Pero Jesús está diciendo, mira, para tú comenzar un caminar con Dios, no esperes a que todo sea perfecto en tu vida. Por el contrario, así como Jesús, Él sí era perfecto, pero con los sufrimientos de la cruz, cuando regresa resucitado, los trae como un recibo de pago para decir, yo pasé por esto. Y fue doloroso, fue terrible, pero no tengo vergüenza de haber pasado. Muchos de nosotros guardamos secretos, porque no nos gusta que la gente conozca nuestras debilidades. Pero en este caso es, no hay, no hay que esconder, por el contrario. Hay que, de nuestra debilidad, mostrar como Dios, aún en nuestra debilidad, ha trabajado. Y por eso es que aquí estamos. Partiendo de esta humanidad, entonces, Dios puede poner su espíritu para que puedas renacer a una vida más plena, sin negar de donde saliste. Entonces, digo, lo digo de esta manera, Dios no quiere amputarte la vida. Como si Dios dijera, me da asco, eso que tú viviste, y te lo voy a cortar. Y uno dice, dice, pues, no quisiera acordarme de eso que me pasó. Y el Señor va a decir, pero yo me acuerdo de cada minuto de la cruz. Y esa cruz por la que tú estás pasando o pasaste, te tiene que hacer más fuerte. Pero agárrate de la fuente de la vida. Porque si no es con Dios, con Jesús, que nosotros recordamos esas memorias, esas memorias te van a hacer daño. Pero es lo bonito de nuevo, es que en Dios, nosotros le damos un tinte de bendición, aún hasta lo malo que nos ha pasado. Más aún, desde nuestra vida limitada, con su espíritu, somos capaces de ser plenos para caminar hacia la perfección. Y yo he visto, se los he contado alguna vez, una cantante cristiana que vive aquí en California, y ella está paralizada del pecho para abajo. Y ella bendice al Señor todo el tiempo. Y ella le canta al Señor. Y ella predica de una manera muy positiva. Y yo recuerdo que a ella le preguntaron, si volvieras a nacer de nuevo, ¿volverías a nacer en esta silla de ruedas? Y ella dijo, no, nadie quiere andar sufriendo por sufrir. Ella quedó así de un accidente. Pero, dijo ella, pero ya que pasé ese momento en mi vida, yo lo único que pude es meter a Dios en mi accidente para poder continuar viviendo. Y es eso. Por eso Jesucristo no se quita las marcas de las manos. Son señas, señales, de que Él ha caminado todo este camino, valga la redundancia, y que Dios es el que ganó. Dios es el que se mostró más poderoso. Bien. Número tres. Esto va volando. Esto es rapidito porque son como bloques todos juntos. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bien. ¿Para dónde vais? ¿En qué dirección va esto? Fíjese que Jesús es el enviado del Padre. Lo pongo acá. El Padre me envió, dice Él, así como el Padre me envió, ahora Él envía a los discípulos. Y lo que está diciendo es, el camino que yo recorrí, ahora le toca a la comunidad cristiana también recorrerlo. No escaparse de los momentos. No escaparse de las cruces. No te escapes de tus momentos de la vida. Porque en Dios pueden adquirir una fuerza maravillosa para que salgas adelante después en la vida. Pero hay características bien especiales. La paz esté con ustedes. Y luego dice el texto, sopló sobre ellos. El texto en griego dice, respiró sobre ellos. ¿Y por qué sería interesante eso de respiro? Dicho esto, respiró sobre ellos y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Es lo que hizo Dios con Adán. Y lo importante de esa creación es que está diciendo, yo soy tu aliento. El aire que tú respiras es Dios. Tú te mueves, existes y caminas y vives envuelto en Dios. Sé consciente de eso. Porque entonces ese respiro nos recuerda que somos parte de la creación misma del Señor. Bien. ¿Y cuál es la otra? Era la paz con ustedes. Respiró sobre ellos. Dios, yo soy el aliento de ustedes y hasta el último aliento de tu vida estaré contigo. Y después dice, perdonen pecados. Y la otra parte era retenerlos. Pero es que hay que retenerlos o algo. No es típico de Jesús retener el mal. Jesucristo es muy perdonador. Jesucristo encuentra a la persona en la situación más dura que se puede encontrar y la consuela. Así que, ¿qué quiere decir esto de retenerlos? Pongo aquí. El discípulo no podría andar por la calle amenazando a la gente diciendo que si no se portan bien, les retendrán los pecados. Porque entonces ya no habría libertad. Como sacerdote, yo no puedo andar obligando a la gente a hacer cosas. No, es la persona con libre albedrío, con libertad plena en su corazón, que dice, yo acepto tomar este camino. Necesito más de Dios. Necesito más del respiro de Dios en mi vida. Bueno, y entonces paso al siguiente. Pero si la persona no se convierte, si la persona se cierra y no toma pasos para avanzar en la vida nueva, ella misma se está reteniendo de avanzar. El discípulo hará lo, hará que la persona sea consciente. El discípulo le traerá la predicación, el con cariño decirle, estás bloqueada mi hermana, estás bloqueado mi hermano. Hay que avanzar en la vida. Jesucristo te puede liberar para que la persona sea consciente, sin culpabilidades, sin amenazas. Pues la labor del discípulo es liberar como lo hace Jesús. Y qué bonito que nosotros agarráramos eso. Que si tú ves a una persona que está pecando, no llegar de una manera acusadora, sino llegar de una manera que, con la palabra de Cristo, traigas luz a esa persona. Sin que se sienta menos, que le puedas guiar, que puede haber una salida más, una salida mejor. Repito, todo el tiempo, con ciertas personas, usted sabe que, que saldría dañado, dañada, si se expone mucho. Pero que al menos usted tenga el corazón de Jesús como para mostrar el camino. Que vuelvo a repetir, si la persona ya no lo toma, esa persona se está, entonces, reteniendo ella misma. A nosotros nos dicen, por supuesto, que si una persona viene en la confesión y no tiene intención de cambiar, ya hemos escuchado, yo he escuchado muchísimas, sin detalles, por supuesto, pero que hasta le pregunto a la persona, ¿estás arrepentida de lo que acabas de contar? Y dice, no, yo me vengo a confesar, dice, para que me absuelvan y poder volver a comenzar. Pero entonces no hay ganas de conversión. Y entonces uno podría decirle a esa persona, pues, tú no tienes deseo sincero, ni arrepentimiento verdadero. Entonces yo no te estoy dando absolución de nada, porque tú no estás ni arrepentido, ni confesando, para poder liberarte, ni quieres arreglar tu vida. Pero no estoy reteniendo nada, en realidad es la persona que se está reteniendo a sí misma. Ejemplo, Jesús nunca les echó en cara los pecados a los discípulos, pero reemplazó los pecados de los discípulos con la paz. Y eso es lo que hizo Jesús cuando llegó el día de la resurrección. En lugar de decirles, ¿cómo se les ocurrió abandonarme? No, fue paz, paz con ustedes. Eso es lo primero que ustedes necesitan. Es importantísimo y es muy lindo de Jesús, que no dijo otra cosa para hablar con ellos. Primero comenzó con la paz. Les entrego la paz. Les traigo la paz. Que eso es lo más importante. Bueno, número cuatro. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo. No sabemos quién es el mellizo. Hay gente que dice, predicadores por aquí y por allá, que el mellizo de Tomás somos todos nosotros y todas, todas y todos, porque somos igualitos que Tomás. Las mismas actitudes y a veces dudamos de todo. Y entonces, llamado el mellizo. Ese no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré, dice el texto. Dramático el muchacho. Y Tomás, en realidad, en el capítulo once del Evangelio de San Juan, en la resurrección de Lázaro, pero cuando recién Jesús dice, vamos a Betania, porque Lázaro está enfermo. Y le dijeron, pues si Lázaro está enfermo, pues todavía hay tiempo. Y luego Jesús va a decir, no, 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 Lázaro duerme. Lázaro está muerto. Y va a decir, Tomás, vayamos también nosotros. a morir con él. Es algo muy solidario. Tomás tiene, no sé cómo habrá sido el resto de su ministerio con Jesús, pero en el Evangelio, en las frases que pronuncia, parece que pone todo su ser, y tiene una manera muy especial, muy sincera y profunda de decir las cosas. Ahora, en este pasaje de la resurrección, muestra que la impresión causada por la cruz fue tan grande. no se les ha quitado de la cabeza haber visto a su maestro ser latigado, coronado de espinas. Y ha de haber sido tremendo. Que muchas personas en el tiempo alrededor y aún hoy algunos dicen, no, Jesús lo que tuvo fue un desvanecimiento. Jesús se desmayó mientras estaba en la cruz. y que entonces lo metieron desmayado a la tumba y que entonces se despertó a medianoche. Yo no sé cómo habrá abierto la piedra. ¿Por qué? Porque tenía tremenda herida en las muñecas, en las manos, en los pies. Tenía la espalda llena de huecos de los latigazos que le habían dado. Todos los golpes que había recibido aún cuando cargaba la cruz. ¿Quién, con todo ese tratamiento tan inhumano, tendría para levantarse, empujar la piedra, irse 12 kilómetros, dice el texto, a donde vive, a donde estaban los discípulos de Maús, y decirles que se regresen? Es imposible. Necesitaría una ambulancia al 911, al 112, que de una vez lo vinieran a recoger, porque estaría muy cerca la muerte. Entonces, esa teoría de que Jesús se desmayó, se despertó a medianoche en la tumba y por eso salió bailando, es imposible. Los sufrimientos de Jesús fueron tan grandes que los discípulos quedaron espantados, espantados con lo que los judíos hicieron con él y el momento de la crucifixión tan horrible. Y ellos dicen, no somos capaces de pasar por esto. No les cabe en la cabeza lo que acaba de pasarle a Jesús, y más con la bondad y el amor que Jesús tenía. Ellos lo testificaron, por supuesto. En su confusión, Tomás pone el extremo. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y yo pongo aquí como nota, en realidad Tomás no tocó las heridas. El arte, las pinturas son las que representaron esto. Como que Tomás necesitaba de verdad tocar esas heridas para sentirse convencido. Pero Tomás creyó cuando escuchó la voz de Jesús. Como si dijera, no dejo que mis emociones me traicionen. Quiero recordar al amado maestro. Pero no es lógico que haya resucitado. No es lógico, como que hay una confusión muy grande en su corazón. Y por eso es que empieza a decir, yo necesito más de una prueba. Y necesito tocar sus heridas, entonces, si es que está vivo. Dice el texto. Muy bien, ahí quedó todo. No se dijo nada más de él. Se salta al versículo 26. En el versículo 25, es donde él dijo, si no meto los dedos en sus heridas, no creo. Si no meto mi mano en su costado, no creo. Versículo 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó otra vez Jesús en medio de ellos, aunque estaban las puertas cerradas. Y dijo otra vez, la paz con vosotros. Por tercera vez. Tres veces es un número perfecto. Eso quiere decir que lo que Jesús quiere para la comunidad cristiana, de verdad, es la plenitud de la paz de Dios. No la paz como la da el mundo, sino la paz de él. Es lo único que va a darle tranquilidad verdadera a la comunidad primitiva, en el seguimiento de Jesús. Bueno, entonces la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás dice el texto, Señor mío y Dios mío. Esa fue la respuesta de él. Yo pongo, es como si Tomás, primero que todo, no desaparece de la comunidad. Dice, ocho días después. Así que Tomás, aunque tenía dudas, continuó perseverando en la comunidad cristiana. Y eso es bueno. Eso es bueno porque uno a veces siente que está en crisis de fe y piensa que lo mejor entonces es dejar de ir a la iglesia. Mijo, mija, si ya estando en la iglesia le entran dudas a causa de los problemas que está sufriendo, fuera de la iglesia no se le va a mejorar. Fuera de un contexto de oración, de soporte sacramental, más bien va a flaquear más. Eso es un poquito lo que hace Tomás. Tengo dudas. Dicen que está vivo. Yo no lo he visto, pero persevero con esta comunidad que fundó Jesús. Y ocho días después, dice el texto, es decir, del primer día a ocho días después es otra vez a lo que sería el primer día de trabajo. Se le volvió a aparecer el Señor. La escena es dramática, pongo, pero llena de amor. Jesús se vuelve a aparecer en medio de ellos. Vemos que Jesús resucitado no se molesta, pero se acopla a la fe de Tomás. Es como si dijéramos, Jesús empieza a caminar más lento para poder alcanzar a Tomás. Y Tomás se deja alcanzar. Tomás también reaccionó, había reaccionado fuerte antes, pero cuando ya se encuentra con Jesús, que lo viene a encontrar en su duda, que se baja a su nivel, y que con cariño se le acerca, yo digo, Pedro se derrite delante del maestro resucitado. Porque es tan lindo ese Señor Jesús que nos encuentra en nuestras situaciones particulares. Vuelvo a la misma frase. Miran, es que no tienes que ser santo hoy, y no puedes desilusionarte porque no lo eres. Entonces yo paro de ir a la iglesia. No es que vamos en camino. Somos Tomases, somos Pedros, somos María Magdalenas, somos un poquito de todos los personajes de la Biblia. Y lo lindo es que perseveremos en ese caminar. Ahora entonces Tomás, escuchando la voz del Señor, que aunque le venía pues a su nivel a decirle, Tomás, te quiero con placer. Y si necesitas tocarme, tócame entonces. Su expresión sobrepasa a todos los discípulos. Señor mío y Dios mío. Y dicele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Y utiliza esta palabra dichosos. Que eso para nosotros es de las bienaventuranzas. Jesús está dando la última bienaventuranza antes de irse al cielo. Y es creer sin haber visto. Es de nuevo la perseverancia. Usted no ha visto la conversión de su hija. No ha visto la conversión de su hijo. Fíjese que en estos días de Pascua, un señor vino a la misa y oró por su hijo en voz alta. Lo puso en las intenciones. El hijo no le hablaba al papá. Desde hacía unos 10 años, 15 años. Y todos los días con la esposa, ellos oraban para que hubiese reconciliación y volviera. Y este papá trataba de respetar a este muchacho lo más que pudiese para no crear más razones para separarse. y hubo una reunión familiar y se apareció el hijo y se reconcilió con el papá frente a todos. Entonces quedaron ellos, Dios mío, tú trabajas de una manera muy distinta, pero siempre llegas al objetivo. Tú te puedes demorar 10 años, pero son 10 años de preparación para este muchacho que cuando llegó, llegó convencido, no llegó forzado, no se abrieron más heridas, sino por el contrario, fue una bendición muy grande. El papá, la Pascua para él fue maravillosa. Pero ese es un poquito el creer sin ver. Usted no ha visto todavía nada y este papá no vio nada por 10 años. No escuchó la voz de su hijo, no escuchó un problema de su hijo. Pero usted tiene que creer y amar aún sin haber visto, porque es allí donde se ve la perseverancia nuestra. Y lo lindo de nuevo es que Dios aún en la falta de o en medio de la enfermedad, el Señor va dándote gotas de ungüento para sanar tu dolor, para sanar tus dudas. Pero no te obsesiones con la tumba. Por el contrario, obsesiónate con parar el oído para escuchar al Señor, que aún en el silencio, Él te está hablando y está actuando. Se requiere una fe firme, basada en la fuente inagotable de la gracia, es decir, basada en Cristo. Tú tienes fallas. Todas las tenemos. Pero la fe te empuja a dar pasos divinos. Orar por el hijo durante 10 años. Orar por nuestra sanación. Orar por otras personas. Perdonar de corazón a alguien. Aunque tú no le digas a nadie que tenías algo en contra de esa persona, pero tú dices, yo no quiero vivir con esto. Y quiero perdonar a esta persona. Y hoy, Señor, delante de ti. Y esos son pasos divinos en tu vida. Si nos fijáramos solamente en las fallas, se nos quitan las ganas de seguir al Señor, como le pasó a Pedro en Lucas 5, 8. Después de una pesca milagrosa, cuando Jesús se vino a la barca de Pedro y le dijo, aléjate de la tierra, predicó y después le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro, de mala gana, la echó. Dijo, hemos pescado toda la noche y no ha habido nada. Pero en tu nombre echaré las redes, dice el texto. Y cuando las echó, se llenaron de pescados. Y Pedro, cuando llegaron a la orilla, se le arrodilló y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor, que es tan bello, le dijo, no, Pedro, tranquilo. Tranquilo, que yo te ayudaré. Yo te voy a ser pescador de hombres. Es decir, un rescatador de humanos. Un rescatador a la vida divina. Pero, Pedro ya se quería alejar. Pedro le decía, aléjese de mí, Señor, porque yo soy poca cosa. Y el Señor diciendo, pero tú eres importante para mí y yo quiero estar contigo. Ese es el Señor con nosotros. Por eso nuestras fallas pueden desilusionarnos. Pero el Señor no se desilusiona. El Señor mira lo que tú necesitas y Él continuará. Aún si le toca caminar más despacio a Dios, el Señor va a caminar a tu paso para encontrarte. Para, inspirado por Él, que comience ese proceso de iluminación. Bueno, para meditar. Los discípulos del Señor somos enviados por Él. Estoy consciente que creer en Jesús también implica ser enviado por Jesús para la misión de transmitir la buena noticia. porque es importante que no solamente pienses a eso, lo hacen los curas. Tú también. Tú también tienes como Pedro, un esposo, tenía su familia, su esposa, la suegra, y no nos cuenta de hijos o hijas, pues. Pero Pedro comenzó a predicar desde sus limitaciones y desde lo que él mismo era. porque se sintió enviado, lo decía al principio del capítulo 20, el versículo 20, perdón. Así como el Padre me ha enviado, dice Jesús, yo fui enviado por el Padre, también yo quiero enviarlos a ustedes para que esto no se quede sin dar fruto. Esparzan la semilla, den bondad, den perdón, haz lo mejor que puedas y llénate de la fuerza del Señor para que salga. Así que Jesús está también llamado a ser enviado, a ser apóstol para proclamar la buena noticia. ¿Cuántas veces, al igual que Tomás, exijo pruebas para creer? Piénsalo. No, a veces no son tan explícitas, pero estamos como dudando y necesitamos a veces y queremos que el Señor nos dé algo claro, que nos dé una señal. ¿Qué dirá el Señor, sobre todo eso? Número tres, ¿soy capaz de reconocer a Jesús resucitado y viviente en mi vida, en nuestra vida de la iglesia? Aún cuando parezca una respuesta sencilla, usted dirá, pues sí, yo reconozco a Jesús resucitado, voy a misa, he escuchado el evangelio. No, es un poquito más repensar, pongo aquí, repensar, pues el reconocer en mi vida a Jesús implica vivir con alegría, vivir con la meta de llevar el evangelio a la mayor cantidad de personas y no dejar que nadie me quite la esperanza. Es decir, una vida fuerte, sólida en Jesucristo. Así es tu vida, en una vida espiritual. ¿Creo de verdad en que Jesús es el Mesías? ¿Es el Hijo de Dios y el único que me salva? Tomás lo intuía. Tomás era de emociones fuertes, pero Tomás se quebrantó una vez delante del Señor con sus heridas en las manos. Y ha de haber sido difícil reconocer a Jesús con todas esas marcas. Pero vuelvo a repetir, esas marcas de Jesús, de las cicatrices, de las heridas sanadas, de los clavos, de la lanza, de los latigazos, eran el recibo para decirnos, yo, el mismo que colgué de esa cruz, estoy aquí con ustedes. Y la muerte ha salido perdiendo. La muerte no pudo contener el amor divino. Oremos entonces dándole gracias al Señor que nos da tiempo de buscar su palabra, de meditar en ella. Siempre vivimos ocupados. No hay una persona cristiana que esté desocupada. Y cuando tenemos estos momentos de profundización en la palabra del Señor, esperamos que esa palabra agarre raíz en nosotros, que esa semilla entre y se quede. Señor, continúa soplando tu Espíritu sobre nosotros. Continúa recreando, siendo nuestro aliento. Permite, oh Señor, que respondamos de manera positiva a tu llamado. Que seamos conscientes que somos creación tuya y que los efectos de la resurrección en nuestro corazón dan vida en todo lo que hacemos, decimos. Que seas, Señor, entonces, que seas tú la vida de nuestra vida. El corazón son de nuestro corazón, las palabras de nuestra palabra para que podamos sanar, para que podamos liberar y mostrar tu poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!